Nacho reveló el mayor misterio de gran hermano, que se dijeron oído con Marcos en los segundos finales en la casa. Tras pasar cinco meses y diez días encerrado, el lunes 27 de marzo la competencia terminó. Se conoció al ganador y finalmente Macro Ginocchio, Nacho Castañares y Julieta Pocchio dejaron la vivienda montada en los estudios de Telefren Martínez. Pero esa vuelta a la vida cotidiana aún no la han recuperado del todo los hermanitos que llegaron hasta el último día del programa resistiendo y superando placas de nominaciones en lo que duró el reality. Es que, por contrato, los tres finalistas deben acatar ciertas órdenes de producción y cumplir con la gira mediática correspondiente. Y fue dentro de esa agenda de entrevistas que Nacho participó de Ala Barbarosa. Solo que esta vez, a diferencia de sus compañeros de reality, que se sentaron en el living del estudio ubicado en Capital Federal. El participante que obtuvo el segundo puesto tuvo la oportunidad de regresar a la casa siendo que el magazine usurpó la vivienda para salir en vivo desde allí. Es que siendo que ya no estaba ocupada, y antes que se la comience a remodelar para ser usada en la versión chilena de GH. Georgina Barbarosa se dio el gusto de salir desde ahí, recorrer las instalaciones y revivir con el invitado los más de 100 días que pasó encerrado en el lugar. Y fue en ese contexto que una de las panelistas del programa de las mañanas del canal de las pelotas aprovechó para revelar un misterio y le preguntó a Castañares que le dijo Marcos al oído minutos después de que se consagrara ganador. Yo lo felicité mucho, le dije que se lo merecía, que era la mejor persona que había conocido. Es lo que me salió en el momento, comenzó Nachito y agregó, el aire me agradece. Me pidió perdón porque nosotros al principio no teníamos una buena relación, yo le pido perdón por haberlo prejuzgado por las cosas que pasaron en un principio. Sin dudas, en la final de esta edición 2022 triunfó el respeto, el compañerismo y la amistad entre los tres hermanitos que convivieron y compartieron la larga estadía. ¡Gracias!